bienvenidos a mi canal bienvenidos a pokemon destino bienvenido bienvenute bienvenidos a pokemon ultra soft chicos bueno chicos aquí estamos al lado de la battle royale donde conseguimos vencer no tenemos que ir a curar y bueno conseguimos ganar realmente aunque no nos dieran la victoria chicos conseguimos ganar tenemos que seguir avanzando tenemos que ir a la prueba de que hay agua que conocimos al acabar la battle royal no os voy a decir que no y tenemos que ver un poco la avenida royal chicos sí 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 tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe a ver esta parte la vimos bueno sí vale ya sé la parte que me queda para ver vale ya esté la parte no vamos a seguir a las malas hadas como no vamos a seguir a la derecha y vamos a volar así os lo digo por aquí hay alguna cosita interesante creo recordar creo no sé exactamente dónde pero había cosas interesantes pero bueno podemos hablar con éste habla con lo que no dice y no está vigilando es el vigilante al centro comercial a ver aquí no puedo comprar nada creo recordar pero bueno sea bienvenido a la exposición de precio baratísimo del supermercado ultra ganga aquí tienen un cupón de sólo puede utilizarse en esta tienda un cupón de descuento creo recordar vale perfecto no olvide mostrarlo a pasar por caja en nuestra tienda de precios bajos no son esencial así que cupones no valen la pena por favor compre y compre y siga comprando hasta que le hayan acabado todos los ahorros vale entrada aquí por este sobre todo y no y no ya un cartelita en el pecho soy un pobre y no una ayudita por favor este y no es sospechoso termina fijamente venga le vamos a dar 100 vale si no lo voy a dar mil pero 100 y no no me da nada le tengo que dar las mil para que me dé un poco de efe por cierto este es el grifling que ayudamos cuando conocimos a ella a ver lo que dice hola tú vas a estar haciendo reclaping solo verdad mira mira mis pokémon o bueno pues nada pensaba que el himno me daba una emitir a lo mejor hay que darle mid y no vamos a darle me vale sé que es una locura pero bueno ya que estamos vale de verdad quiere darme tanto en realidad no es un himno es un señor que ha vestido con traje de himno gracias por buena me cedes me puse disfraz de pokémon pensando que la gente daría limosna jaja aquí luso ha sido el primero que gran mecenas que gran ejemplo de bondad estoy agradecido que te quiero dar esto mt 44 descans que grande tío perfecto vale pues cogemos la mente está el dinero te lo voy a devolver pero esto lo puedes quedar si quieres bueno me voy y vuelvo a trabajar como descubren se acaba el negocio rapadito para además devuelto el dinero y vamos a hablar un momento a ver lo que tienen supermercado vamos a ver vamos a ver nada no tiene nada en serio hola a ver me vendes algo o me vendís algo festival de precios viva la banda que podemos hacer por ti no sé lo que hay exactamente a ver sé más o menos lo que hay lo que quiero saber es que si hay piedras evolutivas por ejemplo festival de precios viva la banda que podemos hacer por ti he comprado poco en este centro comercial así os lo digo vale por eso estoy mirando a ver lo que venden aparte de porque las típicas porque val y eso pero bueno vamos a ver festival de precios viva que podemos hacer por ti a lo que tienes esta tuya rara pasando chicos nos vamos hasta luego bye bye pues nos vamos aquí no hay nada que ver vale pero bueno son cosas raritas vale chicos o que genial una domi insignia chicos genial brutal maravilloso por aquí una pokeball más ps por cierto chicos he estado pensándolo y lo diré en pokemon ultra luna que es además esto la ruta anterior la ruta de al lado de la de la prueba del pokemon de tipo agua que gasturé un gurby voy a darle por inválido vale no voy a capturar segundo pokemon de ruta vale porque porque si chicos lo he decidido así vale así que cogeré y liberaré a ese pokemon que captura al gurby y así podremos capturarles de nuevo en algún otro momento vale pero bueno antes de ir a la al área volcánica vamos a ir para la derecha y vamos a hacer esta parte de la ruta que es la ruta número 7 que aquí va a haber pokemon de agua tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe lo que sí que voy a hacer antes de nada chicos suerte lo siento no tiene suerte vamos con reina o toalete vale mientras pongo a reina y volamos vale ahora aprovecha cuando vea la exponida de salida de la roca sumergida que igual pescas algún pokemon raro hay alguno por aquí no vale aquí tenemos que capturar pokemon dos pokemon y me he equivocado quiero capturar uno de aquí vámonos let's go ha sostenido una perla perfecto chicos una perlita a ver lo que quería es montarme en lapra y vamos a hacer esta ruta hoy vale la ruta acuática esta del vuela vaya me pilló un entrenador a ver lo que quiere entrenadores y pokemon unen sus fuerzas para formar un equipo imparable let's go me pilló a ver no sabía que había un entrenador así que alfredo te desafía que se cree de todo menos lo que se tiene que creer basculín buen pokemon ojalá pudiera atrapar uno hombre sobre todo en ultra sol y ultra luna que es a donde en ultra luna que diga no en un trasor que necesito pokemon hoja afilada nivel 16 y 18 hay que tener cuidado vale grande reina vámonos bueno no ha quitado tanto como quisiera desear pero bueno me vale derribo crítico menos mal menos mal menos mal menos mal me la estaba viendo y deseando eh bueno subimos a nivel 17 reina bueno no está mal no voy a decir que no venía nadie sube más de nivel un saidak vale a saidak vamos a meter a toadete a ver primero con reina no iba a seguir ni ni de locos vale se me ha tocado bastante la moral pero toadete si me puede valer en este combate aunque creo que no tiene nada de poco tipo planta le quité absorber creo recordar o tengo algo de tipo planta no bueno bajo un corte furia confusión no debería hacerme mucho soy tipo bicho en serio le sale un crítico de verdad a ver si no le sale un crítico no debería tener problemas no debería tener problemas si no le sale un crítico eh vale perfecto y ese corte furia a su casa no tengo que cambiar de pokemon si 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 hay que cambiar de pokemon mandaga por cierto ahora mismo nos llevo unos pokemon muy precisamente buenos para las pruebas del tipo de juego fundamentalmente no los llevo tu lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe debería ir a curar pues si porque me han derribado dos pokemon llevo ahora mismo un equipo bebé si 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 tu lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe llevamos un equipo bebé pero bueno hasta luego saidak vámonos genial brutal maravilloso suerte de subir al nivel 19 eso me va viniendo bien infierno nivel 18 genial y encima sanfredo me he centrado más en mantenerme a flote que en el combate eso te pasa por no ir surfeando encima del tipo ostras 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 espera 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 que hago 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 le dejo evolucionar o evoluciona infierno a ver fuera coña creo que me viene mejor infierno me viene mejor el pokemon de fuego chicos no voy a poder capturar así que lo siento chicos eh tengo que anular la evolución vale tengo que anular la evolución chicos eh no esperaba que evolucionara vale a ver no tengo nada de fuego tengo que poner de fuego chicos eh no esperaba que pudiera evolucionar ah no espera a ver es tipo hada pero el tipo hada tengo creo a ver chicos tengo que decidirlo eh evolucionamos o no le evolucionamos a esto a ver creo que tiene el ataque de tipo hada el ojitos tiernos y podemos evolucionarle a silvian silvian es un pokemon muy pero que muy bueno igual que infierno el tema esta que pokemon de tipo fuego si no atrapo algo de tipo fuego eh necesito a inferno necesito a flareon creo que va a ser mucho mejor flareon ahora mismo porque de tipo hada tengo a ariel y si le evoluciona a tipo hada sería otro desastre para la prueba que hago chicos que hago eh no esperaba que pudiera evolucionarlo no lo esperaba vale no lo esperaba no lo esperaba no lo esperaba pero creo que va a ser lo mejor es infierno vale ahora mismo eh bueno flareon te diga vale es evolucionarlo al fuego el tema esta que si lo evoluciono ahora al fuego el tema que tengo es que en esta parte de la ruta me pueden dar tras tras por detrás tú lo sabes yo lo se todo el mundo lo sabe le evoluciono le evoluciono o espero no lo se chicos a quien evoluciono a que bueno a que lo evoluciono mejor dicho chicos es que a flareon a ver ya se ha activado una vez la evolución es decir que en el siguiente nivel va a poder evolucionar eh le evoluciona a flareon o paso es la cuestión a ver me gustaría pasar por lo menos esta ruta porque a ver flareon resiste un poco ataques de tipo fuego entonces para la prueba me puedo venir bien y si tengo absorbe fuego puede ser guay y todo vale por poder puede ser guay por ahí no puedo pasar por ahora puede ser guay chicos no os digo que no pero primer pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un wingul no le tenemos por favor con llovizna con llovizna hay un poco de efe cambiamos de pokémon voy a sacar la bandaga a ver es tipo volador agua este es acero eléctrico es decir tengo resistencia por todos los lados pero es que ataque ala me iba a comer la patata y me iba a comer bueno por lo menos no está mal quitarme a wingul del medio realmente a ver una pena porque prefería con llovizna pero es que por ahora es lo que hay voy a paralizarle nevilina es para evitar bajar los estados no? esto funciona vale perfecto perfecto grande bandaga wow eh disparo espejo no creo que le mate pone poco eficaz narices vale que es tipo volador pero vale perfecto hidropulso a ver no tiene malos ataques el wingul el tema está que si tuviera llovizna mejor que vista lince es vale no os voy a decir que no así que bueno pico creo que le añame pico al otro wingul que atrapé a ver atrapé un wingul que no valía vamos captura perfecta grande que grande wingul primer pokemon de ruta capturado no voy a decir que no genial brutal eh quiero poner los motes si por favor eh pico pico cuando llega a casa un escape cappuccino y encima yo creo que fue en este juego que lo capturé que no fue en pokemon ultraluna pero bueno no creo que le meta en el equipo bueno a ver a lo mejor debería meterlo para esta prueba pero yo que se ataque especial ostras de verdad hidratación la habilidad de hidratación para que sirve no he visto a linza es hidratación cura los problemas de estado si está lloviendo maldita sea si bueno no me sirve de mucho eh a ver me sirve porque es muy bueno en ataque especial lo malo es que le baja la velocidad así que le voy a mandar al pc quiero ser una pluma bella si introducirla a la bolsa vale bueno pico atrapado por ahora vale no hay nada que diga lo contrario y a ver que pokemon más puede salir por esta ruta si sale alguno más y es verdad aquí se pueden creo creo que en esta zona se podían atrapar diglets creo no lo sé no estoy seguro perla estamos sacando el sueldo de de todos los lados eh chicos si me pongo a vender todas las vale mmm no me mola ir por ahí vale a ver no quiero capturar a digle ni a dudrio vale ehh quiero tener la opción de conseguir un tirán vale no os voy a decir que no por ahí no puedo ir en serio tengo que arriesgarme me tengo que arriesgar o capturo aquí o me arriesgo vámonos corre 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 y corremos vale perfecto maravilloso oh mirad aquí puedo no no desde aquí no puedo vale vale vamos a coger repelente máximo perfecto un repelente máximo y bueno chicos estoy parece que estoy perdiendo más tiempo que otra cosa con la captura pokemon y estas cosas pero bueno eh es lo que hay es lo que toca por aquí no hay nada no aquí no hay nada 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 vale porque también he perdido tiempo yendo al centro pokemon para curar y que bueno que a lo mejor me toca ir de nuevo no voy a decir que no pero bueno vamos a ver vamos a ver si capturamos algo interesante en esta vamos eres mío segundo pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un mágica bueno esto lo lo podía ya podía poner en mano ostras nivel 22 en serio corte furia a ver tiene placaje seguro corte furia este a lo mejor me hubiera interesado más para pokemon ultra luna realmente no os voy a mentir pero bueno vamos a tirarle una bucebol y vamos a capturar a mágica chicos vamos a capturar a mágica uno oh otra captura perfecta grande genial brutal maravilloso no me lo creo pero bueno genial vale nadie sube de nivel bueno los dedos mágica se han registrado porque eres este podíamos evolucionarle el problema está que como no tengo creo que he metido de tipo agua pues para la prueba no me vale por poder eh mágica a ver lo que pone de mágica a ver lo que pone de mágica registrado comprobar los datos del pokemon que acaba de capturar al parecer al parecer en la antigüedad había gozado de gran fuerza pero con el paso del tiempo se ha ido habilitado hasta su estado actual pues eso es mentira porque en yusui que lleva años de luz eh sigue siendo igual de amado quieres ponerle un mote si le voy a llamar jibiri chicos jibiri eh llame a un mayekarashi en su momento en pokemon luna dual lock y le voy a volver a llamar jibiri lo bueno es que saliera otra vez con un buen ataque físico pero va a ser que no tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe o no ataque especial me ha salido hasta malo bueno al pc por ahora al pc eh no no me la juego vamos a hacer los combates a ver que hay aquí chicos y y bueno lo vamos a dejar justamente en la entrada de huela ah si me pregunto si habrá algún sitio donde puedo estar en que le haga mis pokemon pues no lo sé amiga compañera vamos allá chicos a ver realmente para la prueba de kiahue tengo a ariel y tengo a suerte que yo creo que con esos dos deberíamos tener suerte para poder vencerlo pero hay que ser bastante bastante hay que prepararse todo 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 pero bueno vamos con una hoja fila a ver si sale un crítico y nos lo comemos con patatas es más rápido lo malo de reina es eso es es rápido wow efe vale que poco le he quitado vamos a cambiar directamente bandaba rayo carga y a su casa le saco unos cuantos niveles así no tardo tanto y así le puedo vencer chicos a guayet vale tiene a guayet no no debería haberme quitado mucho no debería pero bueno rayo carga a ver si con un poco de suerte me subo al ataque especial doble o fetón en serio bueno realmente es que tengo un equipo de lentos vale vámonos rayo carga y guau vale nos subimos al ataque especial pero de nada nos sirve porque porque de nada nos sirve vámonos rayo carga doble o fetón a ver doble o fetón no me quita nada me quita más el el este el aguayet en serio bandaga por favor haz lo tuyo dispara espejo y va que chuta tenía que haber hecho dispara espejo desde el principio vale pero bueno soy así chicos soy así adiós perfecto 490 madre mía que chetadón de nivel nivel 25 eco metálico es para bajar defensas especiales no creo guau 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 un segundito chicos horrible chirrido me tengo que bajar mucho la defensa especial del del objetivo me quedo con lo que tengo no aprender yo lo siento pero no aprendemos vale así que perfecto nivel 18 reina vale genial toadete nivel 19 vale y vencimos a nadie no ha sido ninguna molestia en realidad gracias a darle alguna emoción a mi día vale perfecto perfecto a ver para no ir al centro pokemon o intentar ir lo menos posible al centro pokemon tengo que curar vale porque a ver ya se me ha ido un poquito el episodio de tiempo relativamente y tenemos pociones me pueden servir para el combate de esto pues seguramente pero bueno es lo que hay así no pierdo tanto el tiempo sé que faltan dos o tres combates ya no tengo que capturar nada y no voy a utilizar las esas vale no voy a decir que no y creo que falta uno o dos combates a lo mucho vale vale aquí hay uno peleemos hola tío te vuelves tú también flipado con tu vida con la natación se ejercitan todos los músculos del cuerpo así que puedo estar más que preparado para cualquier situación let's go vale vamos allá a ver solo es un pokemon pero es que si os fijáis es que el equipo que tengo no me permite hacer matar de un solo golpe tiene un shurkish malo reina si malo reina voy a cambiarle a ver si tiene un ataque de tipo bicho me puede destrozar realmente así que bueno es lo que hay es lo que toca chicos y aquí no puedo ni utilizar a suerte no le puedo utilizar por ejemplo por ejemplo vale bien me bajan perfecto bueno da igual rayo carga dulce aroma vale con un poco de suerte me lo derribo de un solo golpe venga bandaga que no se en que nivel evoluciona por cierto chicos a magneton a magneton si lo he mirado y evoluciona al nivel 36-37 cuando este evolucionado a magneton y se convierte en su forma final por nivel vamonos let's go y let's go vencimos habría ganado por no ser de estas agujetas que tenga que agujetas que agujetas es que te tiras todo el día nadando y no descansas oh una pokeball perfecto un antídoto perfecto no voy a decir que no por aquí hay algo no pues nada vamos por aquí y creo que aquí hay el último combate creo aparte de alguna pokeball a lo mejor si ahí hay una mt hay para capturar pokemon aquí y hay una mt que que va a ser doble equipo bueno no es la mejor mt del mundo chep 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 tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe pero bueno da igual vamos y peleamos con trara esta hola amiga hazle lo que me cuentas Bienvenido a mi islita Vale No ¿Qué la puedo decir? Marlene Wow Por lo menos otro diseño distinto A lo que solemos ver ¿Tendrá carámbano de primeras? Da miedo Vale A ver, le puedo atacar Pero como tenga carámbano me destroza ¿Cómo va? Andaba Vamos a ver Vamos a cambiar a Vandaga Chicos Vamos a cambiar a Vandaga Vamos a cambiarle Carámbano Menos mal que he cambiado Menos mal que he cambiado No os voy a decir que no Me alegra de cambiar El carámbano Si tiene la habilidad esta de encadenado Va a atacar 5 veces y os O sea Que Reina no hubiera aguantado eso Rayo carga y a su casa Vámonos Let's go Y let's go Grande Vandaga Vandaga fue un dios en la prueba En la anterior prueba Nivel 19 Perfecto Arraigo No, gracias Conservamos lo que tenemos Este equipo gana experiencia Y vencimos a Marlene ¿Cómo es posible que haya sido derrotada por mi propia lista? Pues Yo he llegado Me ha dejado entrar Hemos combatido Y has caído De terrible sucediente Pero bueno Es lo que toca chicos Pues nada Creo que el capítulo Le vamos a dar prácticamente Por finalizado No voy a decir que no Porque vamos a ir al centro Pokémon Y nos vamos a quedar al lado De la entrada Del área volcánica Del Vuela Como veis Ahí está la entrada Y voy a ir a curar al Pokémon ¿Vale? Y nada chicos Podría acabar el capítulo ya Realmente Mientras curo Pero bueno El siguiente capítulo No creo que sea La prueba contra aquí Agüe ¿Vale? Haré el área volcánica Que tendremos que capturar Dos Pokémon Y aparte de capturar Dos Pokémon Habrá unos cuantos combates Como en este capítulo Este capítulo Realmente se me ha ido Un poquito largo No os voy a mentir Pero bueno Es lo que hay Es lo que toca chicos Creo que no ha estado mal El capítulo Las dos capturas Pues bueno Para este equipo A ver Wingull Es que tiene que salir Con Julia Si no No me vale Y el Magikar Pues me ha salido Un poco mech Pero teniendo a Ariel Pues El Magikar Pues No 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 me vale Para este equipo A ver El Magikar Me hubiera malido Para el equipo De Pokémon Ultra Luna Que realmente Estaba buscando Que no saliera aquí El Magikar Buscando que saliera Otro Pokémon Otro Pokémon De tipo agua Pero No he tenido suerte Porque Madre mía No he tenido suerte Pero bueno chicos El equipo que llevo Es este Infierno En el capítulo siguiente Veremos si evoluciona o no A ver Yo creo que Lo mejor es evolucionarle A Flareon No tengo nada De Pokémon Tipo fuego Aquí puedo capturar Pokémon de tipo fuego En el área volcánica Del Huela Pero no sé Si va a ser mejor Pero bueno chicos Hasta aquí El capítulo De hoy Ya sabéis Si queréis Mote o conseguir Mote Podéis dejarlo En la caja De comentarios Pasaros por donde El Twitch Hago el directo Y respondiendo A las preguntas Que hago en Youtube De Pokémon Destinidlo Y bueno Poco más Espero que os haya gustado Si ha sido así Like Comentad Suscribid Si no lo estáis Compartid el vídeo Con vuestros amigos Amigas Y todo el mundo Que queráis Pasad por mis redes sociales Que molancante Y no me queda mucho más Que decir Que nos vemos En el siguiente vídeo En el siguiente capítulo En el siguiente lo que sea Con más Y mucho mejor Adiós